Amor ajeno, amor ajeno, amor ajeno, bien Los que tenemos un amor prohibido arriba en la mano Besos Y allá un comienzo nuevo para la familia Ipiales Para la familia de la cruz, allá Un cariño grande, chau para la gente y bajura Un abrazo Quiero olvidarte, pero no puedo Quiero aburrarte, amor te amo Somos amantes, amor instante Porque te quiero, en silencio te amo Amor ajeno, no, ya no quiero ser tu amante Amor ajeno, no, ahora tengo que olvidarte Amor ajeno, no, ya no quiero ser tu amante Amor ajeno, no, ahora tengo que olvidarte Sentimiento Amor ajeno, no, ya no quiero ser tu amante Amor ajeno, no, ahora tengo que olvidarte Amor ajeno, no, ya no quiero ser tu amante Amor ajeno, no, ahora tengo que olvidarte Amor ajeno, no, ya no quiero ser tu amante Amor ajeno, no, ya no, ya no quiero ser tu amante Amor ajeno, no, ya no, ya no, ya no quiero ser tu amante Por sus comentarios, por sus deseos Aquí estamos con luminaria siempre Y la bendición de Dios Y la bendición de mi moralita Haciendo lo que nos gusta Musiquita, con luminaria siempre ¡Ahora, Ballardo! Pica, maestro, pica Pica, Ballardo, pica Pica, Ballardo, pica Pica, Ballardo, pícale, 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 pícale Oye, repícale También esos timbales, bí, bí No hay que acá Para todos esos sentimentales, oye Para que lo ronzas Y para los que tenemos una bielita Y nos servimos así Salón, salón, salón Sírvete lleno, sírvete lleno Hoy es la última vez que me ve llorando por tu amor Hoy es la última vez que me ve llorando por tu amor Porque mañana me voy En busca de un nuevo amor Que sepa querer y amar Y no sea como tú Porque mañana me voy En busca de un nuevo amor ¡U, jú, jú, jú! ¡Jú, jú! ¡Qué! ¡Pegando las piernas, oye! ¡Jú, jú, jú, jú! ¡Jú, jú, jú! ¡Riquítico, riquítico, riquítico, riquítico! Sabroso Hoy es la última vez que me ves llorando por tu amor Hoy es la última vez que me ves llorando por tu amor Porque mañana me voy en busca de un nuevo amor Que sepa querer y amar y no sea como tú Porque mañana me voy en busca de un nuevo amor Que sepa querer y amar y no sea como tú Porque mañana me voy en busca de otro amor Que me sepa querer y no sea como amor Sentimiento ¡Vamos! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Sabroso, mami! ¡Y es rico! ¡Pone! ¡Riquetico, riquetico, riquetico! ¡Lásame la mano, la gente más alegre! ¡Eso! ¡Arriba la mano! Hoy es la última vez que me ves llorando por tu amor Hoy es la última vez que me ves llorando por tu amor Porque mañana me voy en busca de un nuevo amor Que sepa querer y no sea como tú Que sepa querer y amar y no sea como tú Porque mañana me voy en busca de un nuevo amor Que sepa querer y amar y no sea como tú Que no sea como tú Jugadoras del amor Que sepa querer y amar a mi pobre corazón Que no sea como tú Que no sea como tú Jugadoras del amor Que sepa querer y amar a mi pobre corazón Que no sea como tú Que no sea como tú Quiero que sea mejor que tú Sentimiento Y sin llorar Sito, sexito Solo para vos Que no sea como tú Jugadoras del amor Jugadoras del amor Que sepa querer y amar a mi pobre corazón Que no sea como tú Jugadoras del amor Que sepa querer y amar a mi pobre corazón Que no sea como tú Jugadoras del amor Que sepa querer y amar a mi pobre corazón Que no sea como tú Jugadoras del amor Que sepa querer y amar a mi pobre corazón Muy bien Muy bien Y ahí lo estamos gozando Con nuestros nuevos éxitos Señores y señoras Ahora sí quiero ver a toda la gente más alegre Por favor ¿Dónde estamos los hinchas? Los hinchas de los invitados Eso, ahí estamos, vean Los invitados más alegres Los que estamos bailando Bien chavirísimos Esta línea noche Los que Los que venimos Por bailar con los novios Los que venimos A eso, vean Ahí está, ahí está Eso, muy bien, muy bien Yo para las familias Cante un abrazo Eso, un enorme abrazo También, oye Saludamos también a la A la familia de la cruz Ahí allá al fondo Eso, vean Muy bonito, bonito Eso, vean Sigo bailando Como dice Sigo bailando 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 Muevelo La cintura y cadena Eso, muy bien Y las mujeres solteras ¿Dónde? Eso Ahí está también Las mujeres solteras Y para el hombre De los cueros Repica los simbales Repica los simbales Repica los simbales Eso, eh, 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 eh Muy bien Y esto dice Y suena, suena, suena Y tome, maestro Otro excitazo Eso, eso, cariño Grande Sea para toda la gente En la zona Ahí está Levántame la mano Para toda la gente En la zona Ahí está ¿Cómo dice? ¿No está buena? Inmadura ¿Dónde estamos? A ver ¿Cómo lo buscamos? Oye, levántame la mano Solteras, 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 solteras Los sueños de casa ¿Dónde? ¿Cómo dice? Sentimiento 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 Tanto que no recuerdo Que un día No cumplió Alcanzarnos Por la iglesia Nuestro amor Se consumió Tanto que no recuerdo Si un día No cumplió Alcanzarnos Por la iglesia Nuestro amor Se consumió Se consumió Nuestro amor Nuestro amor Eso Bueno Cintura 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 Ay Las manos arriba Mi gente Oh Gracias La sinceridad Del Ecuador Sí señor Para que no vuelves Y lo goces Oh Tanto que no ha quedado La que me debió Nubes negras Pasajeras Me llevado Tanto que no recuerdo Que un día No soñó Alcanzarnos Por la iglesia Nuestro amor Se consumió Solo que no recuerdo Que un día No soñó De las retras Por la iglesia No cremos Se consumió Y lo goces No soñó No soñó Lanzamos la parejita Más alegre Eso Lanzame la mano Parejita Más alegre Para toda la gente linda de Nata Abuela también El día en que fuiste te dio promesas de amor No te vas viviendo de verdad, promesas de amor Solo quedan los recuerdos que un día nos soñó Y al pasarnos por la iglesia en otro amor te construyó Solo quedan los recuerdos que un día nos soñó El canser no fue la iglesia en otro amor te construyó Movilito, movilito, movilito Básame la mano, alzame la mano, alzame la mano, la gente más alegre Con sentimiento y amor para todas las fans La gente inmadura, levántame la mano Para los señores novios, un abrazo Don Marcelito Allá para toda la gente de la zona hita, levántame la mano, un abrazo Estos mangos ganidos, ganas también para la gente que hayan ven Audios grabados en vivo, solo para vos Para vos, para vos, para vos Oye, allá para todos los fans ¿Cómo dicen? Sentiendo, 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 sentiendo Las mujeres que lo mueven la cinturita, cintura, cadera, cintura, cadera ¿Dónde somos? Sentiendo por la familia de la Cruz Ollana ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Uuuh! De nuevo en la buena fiesta Tuve buen pastilla en la discoteca Reba y agua en palacera Tuve pastilla en la discoteca Se dañaba en palacera Tuve buen pastilla en la discoteca ¡Mujeres! ¿Cómo lo mueves esa cinturita? Oye, ¿cómo dices? Pemiendo, fumando, jodiendo Mi boca librando Para ti, para ti, mi amor ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Para, para, sigue! ¡Y siguen las barras! ¡Y mueven esa cinturita, mi gente! ¡Mazanera, mujeres! ¡Muera! ¡Muera! Vuelva puentando en la secas Tienes dos pastillas en la discoteca Pempa y agua en palacera Tienes dos pastillas en la discoteca Peña, pa, y agua pa' en la ceca Tocco de pastilla en la discoteca ¿Y cómo nos perreamos? ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! Allá para la chica, eh Para ti es rojo Oye, para la chica es negro